Muy buenos días en una nueva edición de Lo que nos une, los que, los quienes de la economía social y solidaria, que les habla Nadia. Hola, ¿cómo estás Nadia? Acá Sebastián Erazú. Muy bien, un nuevo martes en la radio de la UNTF aquí con el equipo, con Alejandro Gauna en los controles y el equipo de la radio de la UNTF, la Universidad Nacional de Tierra al Fútbol, la Universidad Pública. Y bueno, venimos como cada martes y en un anteúltimo programa de este 2018 que, a mi entender, Seba, no sé vos, pero se me pasó volando. Sí, ¿no? Sí. Vamos a estar conversando en particular, en el día de hoy, con Daniel Maidana, que es el coordinador de la RUES, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, esta red de universidades que concentra al menos a 32 universidades de todo el país y que trabaja en forma conjunta en una agenda en común en materia de economía social y solidaria. De allí surge este programa, les contamos a las y los oyentes que nos escuchan por primera vez. Este es un programa que se vincula con una campaña comunicacional que se llama Ponerle un 10 a la economía social y solidaria, que plantea por lo menos 10 principios o 10 prácticas de la economía social y solidaria para difundir, para visibilizar, para poner en valor lo que significa desarrollar otras economías donde las personas estén en el centro, donde la consideración del ambiente, la naturaleza sea prioritario, donde se prioriza el trabajo, lo que sabemos hacer y cómo lo hacemos, ¿no? En una clave democrática. Así que, entre otras cuestiones, obviamente, ¿no? Los invitamos a todos a conocer la campaña que se llama Ponerle un 10. Ponerle un 10.com.ar es la página de la campaña, así que invitamos a todos y a todas a poder conocer ahí los contenidos y a descargarse los materiales que son súper interesantes para poder, bueno, conocerlos y utilizarlos. Tal cual, y que hemos estado trabajando durante todo el año, ¿no? Diferentes ejes, temáticas, vos bien mencionaste, así que bastante bien. Sí, sí, hemos estado conversando con distintos actores y actrices de la economía social y solidaria, tanto a nivel local, provincial, como, bueno, nacional, e incluso internacional, hemos tenido alguna llamada también, pudiendo dar a conocer cómo vienen trabajando distintos actores, ¿no? Incluso las universidades. Bueno, le pedimos al señor operador Alejandro Gauna pasar al siguiente bloque.